Yo te doy mi respuesta. Primero que ponemos un movimiento, no es un partido. El movimiento tiene derecha, centro e izquierda. Inevitablemente, de toda la vida, no es de ahora. Sus tres consignas no son discutidas por nadie. Ni la derecha ni la izquierda. O sea, soberanía política, ¿quién te va a decir? No, no puede ser soberano. No puede ser soberano políticamente. Independencia económica, ¿quién te diría? No, 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 hay que ser siempre dependientes. O ¿quién te diría que no haya justicia social? Las tres consignas, que son un extracto de la... ¿La plataforma? No, 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 pero son extraídas del mensaje social de la Iglesia católica. Son tres consignas a las que nadie discutería. Ahora, esas consignas son bien utilizadas por Mento, mal utilizadas por otro momento, ¿no? Merenismo no es lo mismo que el kirchnerismo. Merenismo ahora más de derecha, el kirchnerismo más de izquierda, y así sucesivamente. Ahora, son... Así como apareció el merenismo... No, 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 no. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, vos me preguntás, si el kirchnerismo... El kirchnerismo es una transición. El kirchnerismo surge a partir de los nombres de Kirchner, Néstor y Cristina, pero también el peronismo, como lo fue el dualismo, como lo fue el, no sé, el oparreguismo, para ponerte los ejemplos de puntas. Son momentos. Alguien me pregunta, y Alberto Fernández, ¿es la unificación? Es la momentánea unificación. Porque, a ver, el peronismo tiene, y por eso va a estar siempre, cuando yo le contesto, va a estar siempre el peronismo. Porque se regenera a partir de la juventud. Es uno de los pocos partidos que se regenera a partir de la juventud. Es decir, yo lo comparé, lo van a ver en el editorial creyente el lunes, que yo lo comparé con Razi. Yo soy muy fanático. Razi era un gran, muy fanático. Y tuvimos 18 años o más, no muchos más años, no recuerdo cuántos años, sin salir campeón. ¿Y del 67 al dominó? Bueno, 30 años. 35. 35 años. Bueno, no seríamos campeones. Yo iba a la cancha y sigo yendo, y trabajo con la dirección de Razi, con Vitor Blanco. Lo que me llamaba la atención a mí cuando iba a la cancha, la canté de jóvenes. ¿Y dónde salieron estos? Si no ganamos, no somos campeones nunca. ¿Para qué vienen a la cancha? Y los jóvenes venían y venían y venían. Pero no es parecido a eso. Los jóvenes van y van y van. ¿Por qué? Porque se transmite familiarmente. Les guste o no les guste los momentos más felices para los peronistas. Es terrible para algunos y es increíble para otros y es la verdad más absoluta. Los momentos más felices del país fueron peronistas. ¿Por qué lo digo esto? Porque generalmente vinieron a regenerar lo que estaba mal.